Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente. Ya las extrañaba. Siento como que no he subido un video como ya en un mes, pero no. Apenas tengo como unos dos días. Pero ok, ahora les voy a estar demostrando como hacer un look muy sencillo, pero a la vez muy bonito. Este look lo vas a poder combinar con un labial muy fuerte o con un labial muy bajito. Y si quieren ver el look que les tengo preparado hoy, no se muevan. Listo, vamos a empezar con mi ceja. Me la voy a peinar en la dirección que te crece el pelo. Como yo ya la tengo más oscura, casi no me la voy a rellenar. Lo único que me voy a agregar va a ser un gel para las cejas. No la quiero muy exagerada hoy, solo porque lo que voy a hacer ahora es más sencillo y no la quiero así como bien fuerte. El gel que voy a estar usando hoy es de Benefit Cosmetics. Ya saben, el único que uso es muy bueno. Bueno, este se los recomiendo mucho, chicas. Este, lo que quieres hacer, nomás es peinártela así para arriba. Ok, es todo lo que voy a hacer y ahora nomás me voy a echar poquito corrector para que me resalte más la ceja. Solo recuerda que la brocha tiene que estar plana, así. Y esto te va a ayudar para que se te deforme más bonita la forma de la ceja. Ok, con el corrector. El corrector que estoy usando es el mismo, es este. Y este lo compré en la Walmart. Y es en el color mediano. Ok, lo que quieres hacer es seguir la línea de la ceja. Y ahora con una brocha, te vas a quitar todo lo extra del corrector. La paleta que voy a usar ahora para este look es esta. Sé que está media cochina, pero no se preocupen, todavía trabaja. Este y es de Jaclyn Hill. Y esta paleta la puedes encontrar en la tienda Ulta o en la página ulta.com o en la página morphe.com. El primer color que voy a usar va a ser este cafecito aquí en medio. Y este color te lo vas a querer agregar aquí arriba del huesito. El segundo color que voy a usar va a ser este cafecito anaranjado. Y este me lo voy a poner abajito de este color café. Recuerden, está bien que te traigas la sombra hasta acá, eso no importa. Como quiera, el último te vas a limpiar con una toallita y luego ya después que acabes con los ojos vas a seguir con la cara. Ok, esos son los dos colores que voy a usar nada más. Y ahora con una wipey me voy a limpiar lo que no quiero. Ok, ahora el alineador que me voy a poner es este. Y este alineador es muy bueno. No tiene mucho que apenas lo empecé a usar y lo compré, pero ya tengo como unas dos semanas y me ha gustado mucho. Este, el color es negro. De primero es como brillante, pero al último se seca mate. Eso, si a ustedes les gusta el color mate, les va a gustar bastante este alineador. Este lo puedes encontrar en ingla.com. Cuando se estén dibujando el alineador, no lo piensen tanto. Dibújense la línea y luego tráigansela para acá, para enfrente. Luego, luego. Porque si lo piensan mucho, van a batallar más. Haz de cuenta que es como un triángulo largo. Aquí empiezas, te traes el triángulo hasta acá. Largo, largo hasta aquí. El alineador no está tan difícil. Si practicas y practicas todos los días, te aseguro que te vas a volver una experta. Ya que tenemos el alineador, me voy a agregar tantito rime. Y es este el que yo uso. Se llama Tarte. Las pestañas que voy a usar ahora se miran así. Recuerden, las pestañas las puedes volver a usar. Si te cuestan 10 dólares, haz que tus 10 dólares te rindan. Porque si nomás las usas una vez, haz de cuenta que estás tirando tu dinero. O haz que te rindan las pestañas. Hay unas pestañas que las puedes usar hasta 20 veces. Ok. Ya creo que ya acabé con los ojos. Ahora voy a seguir con mi cara. Y voy a usar esta base. Para que se me quede más mejor el maquillaje. El maquillaje que voy a usar, como siempre, es de LA Girl. Y este maquillaje es muy bueno. Y se me hace que nomás cuesta como 3 o 4 dólares. So, está muy bien. Ahora me voy a echar tantito corrector. Recuerda que quieres que te quede casi al color de tu piel. Pero tantito más bajito. Así para que te resalte más. Y no se mide tan exagerado. Ahora con un polvo transparente. Yo uso uno que se llama RCMA. Lo puedes encontrar en la página de RCMA. Y en español es RCMA.com Pero otro también que me gusta. Y este es de la Walmart. Es este. Es de L'Oreal. So, ahora me voy a broncear. Con este, el de Benefit Cosmetics. Y se llama Hula. Este lo puedes encontrar en Ulta. En la tienda Ulta. O en la página Ulta. Yo doy cuenta que te lo vas a querer agregar tantito abajo del hueso. Si también tienes la nariz tantita grande. Te la puedes broncear en los lados de los huesos. De la nariz. Tantito. Y yo no la tengo tan grande. Pero nada más les estoy demostrando como. Y aquí. Y ya se cuenta que eso va a hacer aparecer la nariz tantita chiquita. Y donde te quieres agregar el rubor es aquí en el hueso del cachete. En círculos. Y te lo traes para atrás. En círculos. Para atrás. Ahorita que acabe voy a dejar todos los productos que usé abajo. Y traértelo para atrás. Ok. Y ya acabamos con la cara. Ahorita nomás me voy a echar tantito rímel. Aquí abajo en mis pestañas. También me gusta echarme tantito iluminador aquí. Para que te resalte más el ojo y se te mire más bonito. Casi siempre con el color que traiga. Me he hecho iluminador. So quiero que mis labios me resalten más. Este. El color que voy a usar para mis labios. Ese es de rojo. Y este es de Beauty Creations. Así se llama la página donde los ordené. Y estos no están caros. Y están bien bonitos. Ok chicas. Ya acabamos. Este es el look. Espero que les haya gustado. Y espero que aprendieron algo. También les iba a decir que si quieren saber cómo hacer un look. O están batallando para hacer un look. Este. O tienen preguntas. Déjenme saber aquí abajo. Y yo les prometo que les voy a contestar. O les voy a hacer un video. Este. Déjenme saber qué videos quieren ver también más de mí. Y espero verlos en mis próximos videos. Este. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y compartan mi canal también por favor. Que pasen buenas tardes. Hasta la próxima. Y caó. Y caó. Y caón. Y caón.